No, 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 que está muy bien, está muy guapa, está muy guapa esta niña. Oh, qué buena. Estás brava. A ver si se quiere sentar para que la acaricies más, Ana, pero sin animarla mucho, que entonces se quiera ir corriendo. Oh, qué guapa, qué buena esta niña. Niña, guapa, Mechen, ya, qué bien se porta. ¡Hala!